Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo Vámonos, esta es Navidad Es verdad que yo me la gozo Donde quiera que me inviten Ayer estoy como un presentao Pediendo ron al garrete Y velando el lecho casao Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo Vámonos, esta es Navidad Es verdad que yo me la gozo Donde quiera que me inviten Ayer estoy como un presentao Pediendo ron al garrete Y velando el lecho casao Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo